Un huevo de habitación Oh, una estufa, un sofá para mi madre Un motorcito nuevo pa' buscarme la Llévatelo todo en la sexta feria del hogar al haber 2011 Aquí hay de todo para tu hogar y mucho más Del 23 al 28 de mayo en el Country Club de la Vega Al haber asociados con el servicio